Yeah, yeah, pango kids La, la, la piscina Llegó la navidad, ya está listo mi árbol Me dicen mis papás que duerma, sino no llega el regalo Llegó la navidad, ya está listo mi árbol Me dicen mis papás que duerma, sino no llega el regalo Llegó la navidad, ya está listo mi árbol Me dicen mis papás que duerma, sino no llega el regalo Llegó la navidad, ya está listo mi árbol Me dicen mis papás que duerma, sino no llega el regalo Estoy sentado en la casa del baño Escribiendo mi carta y comiendo pavo No sé qué voy a pedir, no me puedo decidir De qué sirve escribir, nunca me traen lo que me gusta a mí Me mandé un mensaje a Santa Cruz en Instagram, le di follow Le dije hola, me dejó en visto y ya no contestó Aguanta aquí el frío, me congelo más que frozen Mi bobo sale con sueta en mis pompitas que no se me rocen Mira Rodolfo el reino, que tenía la nariz Roja como lapicito Y su hermano, lapicito La piscina Llegó la navidad, ya está listo mi árbol Me dicen mis papás que duerma, sino no llega el regalo La piscina Ya llegó la navidad, ya está listo mi árbol Me dicen mis papás que duerma, sino no llega el regalo La piscina La piscina La piscina La piscina